Bueno, 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 nano, estamos aquí en otro vídeo de Ark, este va a ser seguramente más cortito porque el anterior, espero que hayáis dejado vuestro botón de like porque nos costó una hora y media grabarlo, porque, o más, morimos, morimos otra vez, un montón de tropecientos, mil tiburones, o sea, no sé si, ¿cuenta cuando matas un tiburón? No, no lo cuenta, pero, si alguien es capaz de haberlo contado a los tiburones que matamos en el anterior vídeo, ah no, claro, porque han matado muchos fuera de cámara, pero vamos, ya solo los del vídeo, o sea, un montonazo de tiburones, o sea, flipante, entonces, bueno, espero que hayáis dejado vuestro buen like ahí, aquí tenemos nuestros mosasaurios, que no lo hemos tocado desde aquel entonces, un tiburón, un tiburón, y bueno, hoy lo que vamos a hacer, vamos a construir una casa encima de mosasaurios, hemos decidido que vamos a hacer de Akushima, ya que uno, que es marítimo y pega más, nano, que está estirando por aquí, ¿qué? has tirado aquí carne y eso, no, no la voy a tirar, porque los mosasaurios esto no tienen mucha comida en todo, o sea, voy a dejar, ya que no les llega ningún feeling through y eso, dentro de un poco ya pondremos una para que les llegue y, a ver, nano, no me voy a hacer otra vez a los inventarios, estamos ya otra vez con el lag, bueno, nano, que tal, un poco el lag, un poco el tan, está bien, está bien, está bien, está bien, o sea, esto del lag no sé cómo solucionarlo, pero habría que solucionarlo, porque la verdad es que molesta un montón, se para cada nada, se... y es que estamos así como un buen rato, y encima cada vez son más largos, eh, cada vez son más largos, además hoy ha avanzado un día, pues más largo aún el lag, es flipante, se quita el maldito lag, te analices, bueno, pues nano, cuéntame una historia, había una vez, había una vez, un parriolita, si, y una tortuga volando, mira, mira a la derecha, mira a la derecha, nano, nino, 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 nino es imposible otro lácteo que tú dime qué quieres estaría bien coge tus armarios un poco de fundación un poco de paredes no de cristal o si de cristal de cristal de cristal sí sale cristal de mod de la pereza o sea a los j sg s lo j sg se llama de eso de cuáles de paredes de paredes sólo y después techo del otro pero normal te lo digo como si quieres techo o funde y techo de techos de fundes y techo más paredes serían las a ver si las tienes j sg wall j sg wall vale o quieres hacer la ventana no no de wall esta sería aún así con un es lo más de una altura y después sería de los dejo del smithy vale y después sería 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 rwt foundation y rwt selling en el smithy normal vale necesitamos ante los fundes en el que esto si los dejen yo ahora quitan vale en los rwt dijiste los otros no tengo con los otros no tienes vale voy a empezar a construir por aquí bueno lo que voy a hacer es con una estructura de parte de atrás entonces vamos a empezar aquí a poner aquí optimizar no no me quiero salir porque la verdad tampoco después como hay límite de construcción puedes y esto está bien puesto si más o menos se sale un poco pero no sale demasiado pero te llevo los siglos de inventaremos este tío es que sube demasiado vale vale y vale vale ahora sólo hay que hacer aquí de largo de así vale estás haciendo mosasaurio en serio vamos a dejarlo dentro del esto de mosasaurio tío hay nano que son demasiado me tienes que dejarlo dentro del esto de mosasaurio para yo no tengo tanto peso tío me estaba troleando no la caja estaba troleando un poco a ver no soy capaz de cogerla me cago un dios mirarle tío no partas con la pica no no es con la pica vale la dejé hermosa y ahí estamos esto sería la casa más o menos esto ahora suele hacer aquí una fila de paredes aquí y así seguramente tenga que traer más paredes y paredes si tengo que le deje en el smith y más en mi caso en el smith y si dejé en algo de las que te vi entonces hice de más si si bueno para otra construcción para otra cosa si hay que ampliar los dragones de todas maneras vanitaría dos puertas puertas idea de cristal dos friends era de cristal tendrás una o dos si no las hago no tengo tengo me dijiste antes la lista paredes no se pone el aje creo no se me pone la pared no se me pone la pared se te pone aquí se te pone aquí una pared en estos dos de cuáles de las dos de cuáles de cuáles de cristal vale vale la hacemos de una altura porque así se aprovecha más el espacio porque después como tengo número y eso de cosas pues tampoco se puede hacer aquí enorme entonces así aprovechamos más un poco más el lo que sería vamos a dejar esto aquí así no me agastamos porque no me deja poner el tío está moviendo mosas abrió no si estoy aquí en mis armarios eh tío no no se ha movido el mosas abrió no ya se ha movido atacado un tiburón no se me habías dicho me olvidé llega aquí y empieza a buscar cosas me cago en la masa me ha ido mosas abrió y todo tío te había dicho las las hago yo si quieres y ya está no no las de cristal las paredes y las de puertas de cristal si las de puertas de cristal si si las estoy cogiendo ya está y una ah y una trampilla de las normales perdón bueno se la hago yo la hago yo esa no tengo en la lista si no no esa no es rwt rwt no tengo paredes fundeis las hago yo no pasa nada fundeisos y paredes claro que ah puedo hacerla esta madera esa la puedo hacer y un atractor no se si se ha olvidado pero como si está perfecto y lo que no va a haber es la asesina no eso es mostel que para las cosas en el mosas vale eeeeh a ver a ver a ver estructures craft que no glass necesitamos panel de graal cristal que es exacta de graal que no tengo asi para hacer no esto es lo de bueno tenemos que utilizar espere para de fundita de madera eh para de fundita de madera para de fundita de madera me cago en la masa para de fundita de madera para de fundita de madera para de fundita de madera mira que eso se hace a la vez no vale entonces vamos a dejar esto que se haga automáticamente el carbón vale tenemos aquí dos paneles de cristal ya bueno estructures clas todavía necesitamos mas paneles claro te has dejado colocar las paredes ahi o no podes o no se puede ah no pero ve voy de camino donde donde mmm en el sitio en eso que sale ahi a ver en la yo level 38 no no eh trato osea me sale como que me deja pero no no ahora ya esta ya esta y en el otro lado también si ya estoy casi no me fallo vale perfecto me llevo esto 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 mira esta hirviendo safe pues que se siga hirviendo la madera y a ver vale esta quedando bastante chula la casita una casa normal pero bueno sabes que voy a hacer que? unas rampas lo deja mami eh? mmm va a ser sorpresa que estuve farmeando muchos materiales pues queria poner la casa pero lo voy a poner aqui mejor te estoy dando miedo a que si? espero mucho no me deja poner estas escaleras para trampilla no me deja poner estas escaleras para trampilla bueno ahi esta bastante eso voy a mis armarios osea me cago en la mano a ver esto es para entrar osea para entrar esto es solo para entrar esta trampilla es solo para entrar desde el cielo osea no nos interesa salir ahi a superficie eh? por ahi ya salir ahi a superficie ya atamos esto asi y vamos a subir desde ahi como se llaman las escaleras? ¿cuales? las normales las de tarde y alader ¿no? se en la de eso vale esto no sale ahi esta tractora se ha puesto también al revés habrá que hacer otra ¿no? tenemos aqui para meter cristal algunos tenemos aqui las puertas que me vas a dejar aqui no no vale ponte ponte y ahora vamos a hacer por aqui un poco mas y ahora vamos a hacer unas contradas trampillas a ver si se ponen bien de alguna vez no sale mas nada que se ponen bien tenemos aqui 15 esto que sacan aquí todos los que se puedan perfecto vale estructures eh craft no eh reinforcer eh tracto van a hacer unas cuantas las cuatro y despues las tarcillas van a hacer dos tracto van a hacer dos vale vale vamos aqui vale que se siga cocinando y aqui fabricator perfecto perfecto por aqui la casita ahora faltaria unas rampas unas rampas unas rampas para que? para subir a a ver puedo subir aqui esperad voy a hacer con esto aqui al mar no 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 se lo quiero saltar a la planta arriba ahi tengo ya tengo ya preparado tal lo quiero saltar a la planta arriba que no que ya vengo yo preparado vale a ver muy bien entonces ahora no necesitamos ya poner aqui porque se puede subir por ahi no? si pero no es eso que yo queria bueno pues nada entonces ahi ya no se necesita hacerse quita me estas caras por dentro por eso por eso por eso por eso por eso va a pasar nada madre mía que dificil es construirse podria parar quieto no? podria parar quieto no? a ver tienes rampas o las voy a hacer? rampas de que? eh no no las que rampas de rampa osea de osea de por la que hace n n querria poner torretos o no? jajajajaja a pesar lo que dieras pesado hay madre mía ¿Cómo será que me va a sellar? Pero la parte de arriba va a quedar así Sin techo ni nada Ni pared Ya, ya Ten en cuenta que tienes un límite ¿Vale? Y ahora lo que queremos hacer es Bueno, bueno, bueno A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién se va a acercar? ¿Qué has puesto, tío, de esas torretas, no? Sí Que tú sabes que mola que las disparamos nosotros Una poca mía ¿Y qué pasa si no me te bajo el agua y la agla? Nada, no pasa nada, ¿no? Y hay una que está como salida para afuera Aunque no te deja ponerlas, o mejor ¿Cómo que salía para afuera? Son las de torretas o las de misiles son ¿Qué? Las de normales, ¿no? Las de, sí Sí, son las normales, las de misiles, no Esas las pondremos, pero en la casa, seguramente No, torretas son las otras La casa tendrá que ser las automatías, que si no ¿Y dónde nos ponemos? Porque las otras ocupan demasiado Tengo ya la valleta ¿En el que están? ¿En el que están? ¿En las cohetes? No, en el que están las automáticas Las automáticas no van en casa Ya, pues también Necesitan gasolina para funcionar así, ¿no? No Necesitan balas, creo Voy a craftear balas Que tenemos mogollón de balas Oh, qué recursos Madre mía, cómo se me costó esto Vale, esto se ve así Esas son las Advanced Bullet Rifle, ¿no? Sí Vale Así nos llega a pasar bastantes Vale Pues a ver A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Esto lo podemos tal cual Que No, se me gira, tío Se me gira Me ha dicho posas Mosasaurio Que no para aquí No para aquí A ver Vale, ya está Creo que ya está 323 Suficientes, tío Vale, ya tenemos también electricidad En el Mosasaurio Es que tenía ya crafteadas bastantes Ya tenemos electricidad Ah, claro Que perdí un rifle Por eso tenía balas Ah, vale Por mi siguiente vicia, no Pago 6 recursos No, el rifle fue de un drop Y balas me habían tocado como ciento y pico O sea, como veis tenemos un montón de cosas De drop Y a ver Vamos a ver Estoy buscando Estoy buscando Estaba buscando, estaba buscando ya Se me había Ah, sí, madera para hacer una cajita Ya tienes tu torreta cargada Mi torreta cargada Ahí estamos No vamos a ver si que se aprueba las un ratito ¿No? Oye, se mueve mucho el Mosasaurio Voy a disparar Ya, ya lo sé Va a ser difícil Por eso dije que las otras eran mejores Ah, le he dado No me has esperado a mí para probarlas No Voy a disparar que el Bronto me salve Es imposible, tío Se mueve mucho Hostia No desea nada que no sea lo que queremos Ya, ¿no? Se mueve mucho, tío Yo creo que termina cargándose algo A la mierda al Bronto, el chaval Esta me sobra Vale, he puesto cajitas Y eso ya he puesto algo de recursos Y vamos a probarla, vale Me muestro el PSaurio, por favor El digo el PSaurio ¿No vas a Saurio? Sí, 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 sí La mía es la de la esta Tiene balas también Pero si tiene muchas menos A ver Madre mía, ¿cómo que aquello disparo así? Si esto se mueve como nada A ver, aquí hay que equiparar Mira, mira, esta cargó enemis No me puedo dar Tienes que darle entre Justo el hueco Que queda entre los tres palitos Muévete, muévete Que viene ¿Puedo disparar bajo el agua? Espera, vamos a poner unos tiburones Cuidado que yo no tengo el escuba Ah, tengo Para un minuto Que tengo escuba Vamos a bajar Bueno, que tengo escuba En el tibur, en el Mosasaurio Dos Tengo dos escubas en el Mosasaurio Cógelo Para que no haya problema ¿Ahí yo cogí o no? Ya, ya Me quedan ya Un poquito Pero uno Vamos a ver Si te quedan pocas Vete a la mía Aquí hay un montón de Esto no iba a ser un zoom Acércate a una cosa más Porque no quiero gastar Tampoco tantas bolas Ya me quedan ya 65 Quiero matar algo Cuando mate algo Mira, justo debajo Tiene el izquierdo ¿Tienes? Espera un minuto Ya me lo tengo Ya me lo he cargado Pero mira como he dejado La estructura Para, para, nano Te has ido Te has ido ¿Qué has hecho? Me he bajado Míralo como he dejado La estructura Está bien ¿No está dañada? Tú para ahí Un minuto No te muevas No te muevas Eso es muy importante No te muevas Tiene que bajar la casa Porque si no No voy a poder subir Tiene que O bajarte ¿Cómo? Bájate 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 No, no Bájate Al tener de cristal Esto parece que se está Llenando de agua la casa Una cosa Si bajas al mar Y me quedo aquí dentro Pierdo oxígeno Sí, creo que sí Vale, yo bajo al mar Si quieres Ah, me caigo De la casa ¿Te has caído? O sea, hay que poner una silla ¿No? Vamos a volver a la casa Y vamos a poner una silla En la casa ¿Vale? Déjame, voy a subir Hasta el reto ¿Y quién conduce? Déjame, anda Pues te dejo probarla No, vamos a ver ¿Dónde estamos? Está aquí en la casa Vale, vale A ver si hay algún brondo Que puedo disparar Dejime así me ha dado A este pájaro Un minuto Que malo Por favor Mira este Se posa en el Mosa Sí, sí, sí Era como Vale, vale A ver Vamos a ver Vamos a colocar una silla Vamos a dejarlo por aquí Porque si no esto ya Se va a hacer Vamos a hacer una silla ¿Vale, no? Vale, vale Para cuando tengamos pasajeros A ver Silla, silla, silla 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 ¿Dónde está? Eh Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué suena? Está disparando Está disparando a la casa No, no, no Nada hemos usado Nada es el tonto ¿Vale? Vamos a escribir A hacer Necesitamos touch Fibra Esto lo hacemos ahora afuera Y a ver Y a ver Laja 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 No fastidies Pío Antes de terminar el episodio No podía haber uno Tenía que haber uno Tenía que haber uno Madre mía Estoy aquí entre las plantitas A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que me apurra Aquí sí Vamos, vamos, vamos Vamos, chiam Oh, pues nada Aquí esperamos Aquí media hora ¿Por qué coño se mueve? ¿El qué? El mosasaurio Ah, que sí Es que tiene que estar en el agua Moviendo ese tío No se puede quedar quieto O sea Es súper difícil Sobre todo apuntar Y colocar cosas ¿Sigue echándola o no? Sigue abriéndola Si, ¿no? Sí, sigue abriéndola Me la quita de monstruo Madre mía Se cayó Se cayó Se cayó el server Bueno, bueno Si conseguimos que no podemos volver Esto será una despedida Y si no Nos vemos en la próxima Adiós Ahora vemos